Daniela, buenos días, sácame de la duda, ¿hoy qué vamos a hacer? Vamos a exponer. Sí, Dana, hoy vamos a exponer. No, me pasa un problema. No, el cuento, ¿y eso? Sí, señorita, ya te digo qué temas van. Dani, ya les escucho, voy a llamar lista para arrancar, ¿listos chicos y chicas? Ay, Dios, con estos abuelitos. Bueno, buenos días, Logan. Logan, buenos días. Logan, si escribió en el chat, por favor, alguien que me diga. Gracias, I love you, thank you. Logro que no es escrito. Listo, buenos días, afanador, César afanador, buenos días. César no ha llegado, listo. Por favor, alguien que denuncie al compañero que escribió en el chat, por favor, listo, para que me informe. Jessica Aguilera no está todavía. Alvarado, buenos días. Alvarado. Yo acabo de unir, propio. Gracias. Buenos días, Arevalo. María Fernanda. Presente. Gracias. Buenos días, Arias, Michael. Presente. Gracias. Buenos días, Arisa. Daniel, Arisa, buenos días. Profesor presente. Profesor. Dime. Dime. Profesor. Es que acá en mi computadora, como usted sabe, está dañado. Sí. Y es que me tengo que ir ahoritico a la casa de mi tía, porque allá está en la exposición. Ok. Listo, no te preocupes. Ya les digo cómo es la dinámica de las exposiciones, ¿listo? Espérame, escuchas y ya vas mirando. Ausí, ¿qué buenos días? Ausí. Buenos días, profe. Y los han sacado de unir, profe. Gracias, yo quería ser mis ayudantes. Muchas gracias. Aca de... Yo de César Andrés. Listo, no te preocupes. Brian, no está, Daniela, si está. Kylian. Gracias, Kylian. Kylian. Kylian, buenos días. Presente, profe. Buenos días. Cante. Cante, cante. Voy a escribir en el chat, profe. Gracias, Castillo. Buenos días, profe. Gracias, Clavijo. Presente, profe. Feo, María, escriba en el chat. Flores, Naren. Naren. Buenos días, Franco. Buenos días, García. Buenos días, profe. Gracias. Buenos días, Gómez. Buenos días, profe. Buenos días, Edison. Edison, buenos días. Buenos días, Walteros. Buenos días, profe. Buenos días, Higuera. Higuera, buenos días. Gracias, linda. Buenos días, Jaime. Jaime. Jaime, buenos días. Buenos días, Juan. José Rincón. Buenos días, profe. Gracias. Buenos días, León Sara. Buenos días, profe. Buenos días, López. Buenos días, Mejía. Si está Miranda, buenos días. Miranda, buenos días. Emo Goyón, buenos días. Presente, profe. Gracias. Buenos días, Matías. 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 Buenas días, Parra. Buenas días, Parra. Bueno, entonces, Parra no está. Plaza. Azaz. Presente. Gracias. Quintero María Alejandra. María, buenos días. Reyes Andrés. Rocha Mariana. Presente, profe. Gracias. Rivas Emanuel. Emanuel Rivas. Presente, profe. Rivas. Avedra Sara. Presente, profe. Gracias. Sáenz. Sáenz. Sánchez Carlitos. Sánchez Dana. Presente, profe. Sánchez Dana. Gracias, Pique. Pique. Presente, profe. Gracias, Torre Negra. Torre Negra, Juan. Profe, presente. Gracias. Trujillo. Presente, profe. Vaquiro. Presente, profe. De pronto alguien que nos llame. ¿Ya llegó, porfa? Que ya llame, llegó, perdón. Estoy como enamorado hoy. ¿Profe, ya se está llamando Lita? Carlitos, ¿ya llegó? Sí. Me imagino que Naren está al lado tuyo. Naren. Ok, dale. De casualidad llegó Franco. De casualidad llegó González Edison. Jaime. Creo que llegó Jaime. Tengo un ojo bien, Nico. Llegó Jaime. Jaime, ya te pongo asistencia. Muy bien. López, de casualidad, llegó. Miranda, llegó, profe. Sí, sí, sí. Edison, ya llegó. Edison, ya llegó, profe. Gracias, Edison. López, Andrés. De pronto Miranda. De pronto Matías. De pronto Parra. Quintero. Reyes. Sainz. Listo, Sainz. Gracias. ¿Alguien más de pronto? Eh, profe, es que llegué tarde en el asesino con Maribel de Asistencia. ¿Apellido? Oh, claro. Profesor Anuelo escribió por el chat. Clavijo, gracias. Eh, pero Clavijo creo que tiene que salir. Listo, bien. Bueno, guapos y guapas, eh, antes de iniciar la clase, pues, vamos a hacer como algo muy claro, y es tener presente que el día de hoy, pues, vamos a hacer un proceso diferente. Entonces, esperemos que podamos cumplir a cabalidad con todo lo que se nos da y, pues, adicional con lo que los profes de las siguientes asignaturas, pues, tengan presente para hacer. ¿Listo? Bueno, me van a poner atención qué vamos a hacer, ¿listo? Porque, pues, el que esté, el que nos le toque exponer hoy, tiene que hacer algo. No se puede quedar quieto, no se puede desconectar, entonces, ¿cómo para qué vayamos mirando? ¿Qué va a hacer ese estudiante? Pero que preinforme que podré, eh, dale, Manuela, ¿listo? Me anexas, porfa, la excusa y el examen médico cuando lo tengas, ¿listo? Para no bajarte en la notita, ¿listo? Sara Manuela Clavio. Bueno, guapos, pónganme la atención cómo es la dinámica de la exposición, ¿listo? Cada uno ya sabe su tema, se dio hace el 20 de abril, se dieron los temas y, pues, yo recorté antes de la clase los que les correspondían. Bueno, pónganme en cuidado qué vamos a hacer hoy. La idea, ¿cuál es? El niño que va a exponer, ¿cierto? Tiene su recurso ya rápido. Sea una cartelera, sea una diapositiva, sea una página o, bueno, el recurso que va a utilizar lo tiene que tener listo, ¿listo? Bueno, el que no va a exponer ni se va a acostar a dormir ni nos va a arrullar ni nada. Usted va a hacer lo siguiente. Va a coger su cuaderno y lo va a dividir en tres, ¿listo? Haga de cuenta que va a abogar usted algo. Y vamos a poner el título Exposiciones, por favor. Exposiciones. ¿Listo? ¿Listo? Y cada vez que vaya haciendo alguien algo, usted pone el tema de la exposición. El primer tema del día de hoy es el género lírico. ¿Listo? Entonces, va a escribir qué entendió usted del género lírico. Escribe lo que usted entendió, ¿listo? Segundo tema, pone el título Lo que usted entendió. Tercer título, Lo que usted expuso, ¿listo? Y así sucesivamente. Profe, pero es que yo tengo el género lírico. ¿Yo qué hago? Pues, haces un resumen del tema que expusiste, ¿listo? La idea, ¿cuál es? Todos los temas tienen que estar debidamente consignados en su cuaderno, ¿listo? Si le falta uno, quiere decir que usted en ese momento o estaba durmiendo, o estaba bailando tango, o quién sabe qué estaba haciendo. ¿Listo? Hay que ponerle cuidado a los compañeros, ¿listo? Y acá se acuerdan en tres, y tienes que poner a cada los que expongan un resumen. Por ejemplo, en general, tú puedes hacer un resumen de lo que expone. Lo tuyo, si tú tienes que exponer que es la droga, terminas de exponer y haces un resumen de lo tuyo. Muy bien. todos tienen que estar consignadas todas las exposiciones todas consignadas no le puede faltar ni una ¿Puedo hacer un cuadro comparativo? Sí, tú puedes hacer un cuadro comparativo o puedes ejemplo, yo les doy la división del cuaderno pero si usted quiere normal, está su hoja y usted quiere escribir el tema y ya y el segundo tema y ya y el tercer tema y ya usted decide cómo lo quiere hacer yo le digo, hágalo así si quiere si usted lo quiere hacer así, hágalo así que profe, que yo quiero hacer una nubecita y ahí escribo el tema hágalo pero profe, pero es como hacer la exposición de todos es como hacer la exposición de todos muy bien ¿Cuál es la idea, chicos? la idea es que esta semana vamos a ver todo lo que tiene que ver con el género lírico todo lo que asocia al género lírico ¿listo? la otra semana yo dicto otra vez de nuevo todo, todo, dicto todo para que les quede claro trabajamos módulo y ¡pum! se va el quiz ¿listo? la siguiente semana vemos todo lo que tiene que ver con el texto expositivo a la siguiente semana yo repito otra vez todo y ¡pum! se va el quiz ¿listo? ¿por qué necesito que hagamos quizzes? necesito evaluar si se está comprendiendo la dinámica ¿listo? por eso ¿qué va a tener de apoyo? sus apuntes la información que yo le brindo entonces ¡ojo ahí! ¿listo? la nota sale para que usted saque 100 de la siguiente manera por favor escuche para que no vaya a empezar a preguntar ¿listo? pues reiterativamente lo mismo para sacar el 100 de la exposición ¿cierto? depende pues de lo siguiente ¿de qué depende que usted saque el 100? primero el uniforme ¿listo? 2 ¿qué va a ser el 2? el recurso lo que usted presente ¿listo? entra a jugar ahí y el tercero el dominio del tema ¿listo? si usted llega y dice el género lírico se caracterizaba en esto y esto ¿qué acaba el profe? yo puedo decir bueno el estudiante no se esforzó entonces la nota 50-60 ¿listo? ¡ojo! recuerde que un 50 un 60 le baja el promedio terriblemente ¿listo? como para que me entienda para sacar 100 estudiantes de séptimo tienen que tener uniforme recurso y dominio del tema y cuando hable el uniforme pues hable de la cámara ¿no? de modo que usted tenga una cámara apagada y si tienes el uniforme hay que tenerlo puesto preguntas hasta ahí para que quede claro ¿prefe? ¿y los que son nuevos y todavía no tienen uniforme? uno no te preocupes yo ahí entiendo la situación de los chicos nuevos ¿listo? de los nuevos entiendo el proceso ¿listo? ahora no me van a salir con que todo sea nuevo si no te queda el uniforme por lo menos la chaqueta de la sudadera así le toque abrírsela por lo menos que se le vea la chaqueta del colegio algo que lo represente lo que pasa es que tú decidiste que cuando la cámara que tuviéramos una buena postura entonces tocaría estar como tuviste como parada que estuviera no bien presentado algo así sí digámoslo así voy a eso ¿no? una cosa es que yo exponga así el género lírico se caracteriza por el género lírico se caracteriza ojo con esas posturas que vamos a hacer ¿no? paraditos mirando la cámara no le dé pena si su mamá está ahí le va a hacer barras si está su abuelito bueno el que esté en la casa le va a dar apoyo para que este pobre cristiano no lo acribille poniéndole una nota negativa profe que es que estoy desde el celular ¿y cómo hago? lo pones en una mesita y te paras y proyectas chicos ¿por qué? porque si nos acostumbramos a hacer las presentaciones y exposiciones leyendo pues uno dice el estudiante no está haciendo la exposición sino está leyendo entonces pues también si no hay espacio no le cabe entonces pues siéntese pero mire la cámara entonces muy buenos días el género lírico consta de que se le vea como una seguridad al momento de hablar ¿listo? y pues antes de iniciar quiero hacer como mensaje hoy lo voy a tocar en la reunión de profes tenemos una reunión general chicos de verdad voy a hacer algo y discúlpenme que pena pero hay algo que me tiene como triste y pues yo prefiero decirlo antes de que de pronto alguien me diga algo y yo le conteste de mala manera pues hay algo que me tiene triste con séptimo y lo voy a decir ¿listo? es mejor decir las cosas a tiempo y no de pronto embarrarla y pues que cuando llegue a pasar de pronto las personas me entienden ¿listo? sé que detrás de la pantalla hay papá, mamá, abuelo tía, tía el que esté pero pues es de humanos es de humanos decir las cosas y yo ya hoy quiero expresarme porque estoy así y ya no aguanto más ya no aguanto entonces el día de hoy quiero decirles lo siguiente mis queridos estudiantes de grado séptimo espero me entienda lo que les voy a decir a continuación es triste es triste que uno se esfuerce tratando de hacer algo y que ustedes no contribuyan a ese proceso entonces chicos ya me está incomodando preguntas de pronto repetitivas de profe ¿qué vamos a hacer? profe se me cayó el internet si se le cae al internet chicos ingresemos y por lo menos tomemos apuntes yo creo que uno se guía uy venga están pintando la vaca Lola venga la pintamos pero es generar un conflicto en la clase y eso me está dando dolor de cabeza y hoy lo voy a expresar en la reunión ¿listo? hoy ya hoy me voy a liberar y lo voy a decir porque ya es reiterativo es reiterativo de algunas personas y yo ya ya no ya no sé cómo decirle a la persona no sé cómo más no quiero ser grosero pero la verdad ya eso me está generando un problema y ustedes saben que virtual el estrés que uno maneja es diferente y no quiero que me vaya algo por ahí que he producido o que me quede loco con el pic no quiero esas cosas sino yo soy muy chévere muy alegre pero de cariño a las personas que están llegando tarde tienen que ingresar temprano para no llegar a hacer preguntas innecesarias ¿listo? por eso estoy triste porque ustedes son súper pilos tienen esa cabeza llena de conocimiento quieren arrascar el mundo y traérselo entonces porfa si el compañerito está exponiendo respetemos porque yo creo que ahorita el estudiante va a notar y va a sentir lo que uno siente cuando la gente no le pone cuidado cuando la gente no prende cámara cuando la gente empieza ¿qué estás diciendo? ¿estás hablando de qué tema? hay que escribir hay que pintar ay eso era así o sea uno dice bueno ¿qué está pasando? entonces para que el que le va a tocar de primera sienta lo que se siente es duro ¿listo? no se asuste por la nota yo voy a tratar de ser un poco neutro pero si necesito escucharlo necesito revisar cómo estamos hablando entonces espero me sorprendan ¿listo? y pues de esa manera pues vamos a darle inicio ¿quiénes se exponen el día de hoy? voy a decirlo para que por favor se preparen ¿listo? bueno bueno entonces vamos a iniciar el día de hoy con las siguientes exposiciones Aguilera Jessica iniciaría el día de hoy con el género lírico pues ella no está entonces pues asumo yo el tema ¿listo? entonces yo voy a arrancar con el tema luego nos vamos con Daniel Ariza que es rima que es la rima ¿listo? luego nos vamos con Daniela Bautista que es un poema luego nos vamos con eh Gualteros con que es el verso luego nos vamos con Jaime que es la métrica ¿listo? luego nos vamos con Naren que es una canción luego seguimos con Daniela Mejía que es una estropa luego nos vamos con Parra Daniel que es copla luego seguimos con Rivas Emanuel que es un refrán luego continuamos con Sánchez Dana que es una trova luego nos vamos con nadie más por el día de hoy esas serían las exposiciones el día de mañana pues seguiremos con los chicos que les dice 5 de mayo ¿listo? la mejor suerte la mejor vibra si necesita compartir algo dígamelo si necesita informar me lo dice pues para poder opinar ¿listo? eh la persona que no está en clase no presenta exposición asume el 1 hasta que llegue la excusa a mí y él tiene que presentar la exposición así sea el último día de junio ¿listo? así sea el 13 de junio le toca exponer le toca exponer ese día porque si no no puede ponerle no puedo ponerle una nota adicional ¿listo? bueno por aquí está hablando alguien Joana mi querida Jaime dale Jaime cuando busco la métrica me aparece un metro busca la métrica en el género lírico así te aparece la métrica en el género lírico muñeca hermosa ¿listo? bueno no entendí pero bueno chicos mensaje yo creo que la jefe no los ha visitado o ya los visitó recuerden que el whatsapp es algo extraordinario ¿listo? en este momento el profe Freddy suelta su celular mírenlo lo va a botar por allá encima de la cama que no lo escuche porque voy a exponer hoy voy a exponer yo entonces espero pues podamos comprender ¿listo? entonces voy a arrancar primer temita que vamos a ver hoy te los voy a explicar de magia profe 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 me tengo que ir me tengo que ir es una salsa ¿no? muy buena me parece muy importante por allá profe pero me tengo que ir te vas para la exposición dale entonces a penas llegas me avistes ¿listo? bueno profe gracias gracias profe dale me tengo que ir dime Daniela primero profe es que mira que esta mañana le estaba haciendo una reto que le salga ya positiva y no la encuentro entonces y entonces ¿qué vamos a hacer? no te preocupes si sabes el tema lo expones no te preocupes profe dime profe no entendí eso sobre o sea ¿qué es lo que hay que colocar en esas tres partes que partimos el cuadro? lo que el concepto que te quede el tema esto es lo más importante que tú veas que uy que tú te acuerdes toda la vida y usted le diga por ejemplo ¿qué es el amor? y usted dice ah un sentimiento entonces cuando yo le diga que es el género le diga que usted me dice profe es la música ¿listo? usted se acuerda así rápido ¿no? la idea es que sea algo grave algo perdón algo rápido algo que le genere a usted de pronto como rápido que no tenga tanta repetición de las cosas bueno me voy yo porque me tocó a mí en primera es todo por la descarada de la aguilera bueno sí tengo una pregunta primero dime ¿y qué pasa los que están en celular y tienen que presentar o sea diapositivas y no pueden prender la cámara ah pues si quieres me puedes enviar las diapositivas y yo las proyecto ah ok pero envíenme con tiempo ¿listo? porque si tienen la exposición ya me las mandan allá pues me tocaría revisar el iphone 3.000 que tengo bueno no importa las puedes enviar por diapositiva normal y yo la descargo con la 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 ¿listo? dime ¿se las enviamos por whatsapp? sí porfa enviámela por whatsapp me escribes profe buenos días mi nombre es Juana y desde la cruz tengo el tema tal para que lo proyecte sí porque pues tengo cara de brujo pero pues tampoco me da el el hindo de llegar a reconocer pero ya me voy a carnar porque estoy como feliz pero a la misma vez triste entonces controla tu chance bueno bueno chicos vamos a iniciar muy buenos días para todos y todas quienes hablan el profesor Freddy Herrera les va a informar y les va a expresar con base en los conocimientos previos que él adquirió que es el género lírico por favor pues la idea es que ustedes estén muy atentos y puedan comprender de qué trata el tema listo bueno teniendo en cuenta la literatura ha clasificado en tres momentos grandes obras que se han presentado a lo largo de la historia en este momento vamos a abarcar uno de los más importantes que es el género lírico ¿qué es el género lírico? para poder iniciar a hablar del tema como tal el género lírico busca generar una emoción una sensación en la persona que lee o escucha el mensaje que le quiere transmitir un autor ¿listo? es por esto que el género lírico tiene las siguientes características utiliza los versos que son las palabras ¿cierto? son los versos que utilizamos que son igual a palabras dentro de una estrofa entonces les recuerdo que la estrofa es una parte parecida parecida al párrafo pero tiene otra intención ¿listo? entonces para que lo vayan recordando el género lírico utiliza versos que son palabritas dentro de una estrofa ¿listo? pero ustedes dirán el género lírico ¿para qué sirve? entonces vamos para allá sirve para generar una rima ¿cierto? en vocales y consonantes al terminar un renglón ¿listo? entonces siempre va a ir al final del renglón siempre va a ir al final del renglón ¿listo? como para que se me acuerde ¿listo? va a terminar en la vocal o en alguna consonante ¿listo? recuérdenlo muy bien les recuerdo que las vocales son A, I, O, U o las consonantes pues son las que tenemos en nuestro alfabeto ¿listo? tiene verso tiene rima y adicional a eso tiene algo que se llama métrica ¿qué es la métrica? es la separación silábica ¿cierto? silábica de las palabras entonces le recuerdo que todas las palabras tienen esa unión ejemplo ma 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 ¿listo? esto es una separación silábica ¿listo? otra palabra podría ser perro perro ¿listo? para que entendamos la separación silábica ojo para el género lírico es importante ¿cierto? identificar esta palabrita el tema ¿listo? ¿por qué el tema es importante? porque de acuerdo al tema yo puedo crear mi obra ¿listo? ¿y cuáles son las obras más importantes? entonces vamos a reconocer cuáles son las obras más importantes del género lírico tenemos como primera medida algo que se llama la canción ¿listo? le acompaña algo que se llama el himno algo que se llama poema algo que se llama también copla algo que se llama también refrán ¿por qué es importante estas características de texto dentro del género lírico? pues porque sencillamente buscan ¿qué? generar de una manera diferente ¿cierto? diferente un mensaje ¿listo? frente a lo que sucede lo que pasa lo que acontece de una sociedad ¿y cómo lo hace? a partir de la música y la música se ve marcada ¿en qué? en los versos que utilizamos en la rima de ese coro o de ese poema y en la separación de las palabras que se utilizan dentro del tema que estamos trabajando ¿listo? ¿hasta ahí se ha dado alguna pregunta? ¿estamos bien o vamos perdidos? yo estoy bien bien ¿estamos bien o no? teniendo en cuenta que el género lírico la misma palabra nos dice lírico nos quiere decir algo que tiene ritmo algo que tiene musicalidad que la persona lo va a sentir y va a decir uy qué chévere escuchar este tipo de cosas ¿listo? entonces por eso los autores de este gran momento tan importante de la literatura quisieron plasmarlo de esa coro y en la actualidad la música transmite mensajes ¿cierto? de acuerdo a la edad yo puedo identificar qué tipo de pensamiento me está ofreciendo la sociedad para que yo lo reconozca por eso hay personas que les gusta escuchar música en inglés hay personas que les gusta también sentirse más culturalmente con los signos de cada país o de cada departamento y también expresar por medio de los sentimientos una intención a una persona y un poema y pues las coplas y los refranes son como evidencia de las palabras que tenemos en nuestro contexto diario ¿listo? bueno para mi exposición yo traje un videito a flote sobre qué es el género lírico de una manera un poco amplia porque más adelante mis compañeros van a ir explicando paso a paso de este tema tan importante recuérdenlo queridos compañeros la canción el himno el poema la copla y el refrán tienen musicalidad y por ende hacen parte del género lírico sin olvidar que el género lírico utiliza algo que se llama la estrofa que es totalmente diferente al pago ¿listo? entonces queridos compañeros vamos a revisar el videito para que por favor ustedes lo escuchen lo visualicen y le vamos a dar el paso a la siguiente personita que pues está acompañándonos con el siguiente tema ¿listo? entonces espere un momento que no sé por qué no carga espere un momento espere un momento se está viendo la pantalla por favor me dicen hay muchas formas de llegar al trabajo a tiempo pero el driver es la más cómoda ¿se escucha? ¿se escucha? ok estoy viendo una propaganda ahora te veo hoy desarrollaremos el concepto de género lírico su clasificación sus elementos y los elementos formales de la poesía tengamos presente la clasificación de la literatura en cinco géneros literarios se llama género lírico porque en la antigua Grecia este tipo de composiciones se cantaban acompañándose con un instrumento llamado lira es escrito habitualmente en verso y se expresa mediante la poesía en el género lírico predomina la expresión de las emociones o sentimientos respecto a una persona el género lírico se clasifica en varios subgéneros que podemos dividir en los poemas mayores y los poemas menores el himno es una canción religiosa patriótica muy exaltada y expresa alegría y celebración la oda elogia un tema u objeto son alabanzas a sus cualidades la lejía es de carácter melancólico consiste en lamentar algo generalmente la muerte de un ser amar la égloga es de temas amorosos ambientado en la vida campestre donde la naturaleza tiene protagonismo la canción es un poema atirativo que expresa una emoción o sentimiento la sátira es un poema mordaz y es de carácter burlesco utiliza la ironía y la ridiculización los poemas menores se caracterizan por su prevedad el madrigal está asociado al canto y gira alrededor de un tema amoroso y más glorífico el epigrama es un poema ingenioso y satírico se diferencia de la sátira por su prevedad la letrilla es un pequeño poema con estribillo escrito para ser cantado un texto lírico se compone de varios elementos el hablante lírico es el que transmite sus sentimientos la voz que nos habla o el yo poético el sujeto u objeto al cual se refiere el hablante lírico es llamado objeto lírico todo poema tiene un sentimiento predominante a este sentimiento le llamaremos motivo lírico el temple de ánimo es el estado anímico en que se encuentra el poema el tema es el asunto principal que se reitera a lo largo del poema la actitud lírica es como se expresa el yo poético o hablando lírico puede ser en iniciativa cuando narra hechos apostrófica cuando se dirige hacia alguien o carmínica cuando el poeta abre su mundo interior la poesía tiene una estructura formal o externa sus elementos se refieren a la forma en que está escrito un poema el poema sería el todo el conjunto de estrofas que conforman toda la unidad la estrofa es el conjunto de versos el verso es el conjunto de palabras sujetas a medida o ritmo la métrica es la cantidad de sílabas poéticas que componen un verso recordemos que sílabas métricas son distintas a las sílabas normales o hermicales la rima es la repetición de sonidos a partir de la última vocal tónica de un verso y el ritmo es la distribución proporcional hermoniosa de acentos pero veamos cómo se presentan estos elementos en un poema de José Martín podemos ver el poema como un todo la estrofa como un conjunto de versos y podemos observar también la rima y su presencia ordenada bajo un esquema predeterminado en la parte inferior vemos la métrica de los primeros versos y podemos contar ocho sílabas métricas si contáramos la métrica en cada verso encontraríamos orden y proporción el ritmo se puede notar mediante la distribución ordenada de acentos rítmicos en cada verso como se puede ver la mayor fuerza de voz en las sílabas de los versos se somete a un orden o distribución regular puedes ver el desarrollo de los géneros literarios en los otros videos de este canal y si la información compartida te ayudó bueno queridos compañeros recordarles también que el género lírico como lo decía ahí requiere los instrumentos y por eso pues traía a flote algo que se llama pues la música recordemos que para la música es vital cierto este recurso del instrumento porque genera pues como esa emoción de escuchar el tema o la canción que más nos agrada ¿listo? bueno no sé si se dan preguntas frente al tema del género lírico para poder iniciar con los siguientes temas ¿qué dicen mis compañeros de grado séptimo? qué buena exposición pero qué me puse en el papel de niño me puse en el papel de niño pero tampoco me quedó tan bien pero bueno ahí se puede hacer lo que más se dice mis guapos gracias mis guapitos pónganme de algo tan cortico yo puedo sacar mucha información entonces no me quise meter tanto a fondo porque pues hay chicos que vienen ya a profundidad pues con con cada uno de los temas que vamos a ver del género lírico recuerde género lírico música sentimientos emoción listo que puedo reflejar a partir de mis palabras que se pueden reconocer como versos en esa musicalidad listo entonces voy a empezar a llamar en el orden que están ahí para que iniciemos con la exposición listo por allá alguien levantó la manito un 100 con los ceros a la izquierda gracias bueno ay no sé qué le pasó a mi cámara pero bueno ahí quedó estática bueno entonces nos iríamos con Arisa Daniel llegaste Arisa listo Danielito entonces vas a explicarnos qué es la rima entonces vamos a dejar a su compañero Daniel Arisa explicándonos qué es la rima listo un tema importante para que por favor tengan como presente ahí yo lo abarqué de una manera general entonces su compañero nos va a explicar bien a fondo qué es la rima te dejamos Danielito todo el tuyo micrófono para 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 el tuyolero es que se escucha como un ruido atrás y no te vemos o solamente me pasa a mí ustedes lo ven no yo tampoco lo veo No, profesor. Y ahora te... Daniel, tienes amigos con la pavada. Se me encanta, voy a contar de la última chica. De la última chica, a partir de palabras finales, hubo el sur de un pueblo. Sí, se le escucha como mucho ruido atrás, ¿cierto? Danielito, ¿no te puedes acomodar mejor? Perdóname, qué pena contigo. Que no te escuchas bien. No, es que no, entonces lo escuchas como que no te escuchas bien. Un momentico. Es como el internet, como el lugar donde estás al lado, como que se escucha por allá como mucho ruido al lado tuyo. Vamos a darle un momentico de espacio a Daniel, mientras él se puede acomodar. Y pues nos vamos para el siguiente tema, ¿listo? Mientras Daniel vuelve. Vamos con Daniela, que es un poema. ¿Listo, Daniela? ¿Estás lista? Profesora, ¿qué puede pasar a otra persona? Disculpa, es que estoy intentando encontrar el archivo. Bueno. Entonces nos vamos con Dana Guateros, que es el verso. ¿Listo, Dana? Preparados porque tienen que estar listos. Si no está el A, le toca el B. Si no está el B, le toca el C. Y ahí para abajo empieza a bajar, ¿listo? Porfa. Profesora, un momento, que me toca ser otro cuadro, ¿por qué no me cabe? Ok, dale. Dana Guateros, ¿estás lista, mi amor? Profesora, no soy otra persona. Vámonos a como... Pim, pirim, pim, pim, pirim, pim, 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 por tiempo. Todavía no estoy lista. ¿Listo? Bueno, voy a seguir con otro. Otra personita. ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? Recuerden que sí me escriben, pero no me deja abrir el archivo, el que me acabo de enviar. Naren, no me deja abrir el archivo, mi amor. Hola, profe. No me deja abrirlo. Hola, ¿cómo estás? Naren, ¿me puedes escribir en el chat de aquí en la videollamada? ¿Me envías el link, porfa? Y yo trato de... Profesora, lo que pasa es que a mí me tocó resetear el celular y todo eso. Entonces, como no podía recuperar mi cuenta personal para poder descargar y todo mi Clashroom, no me había podido conectar, profe. Dale, no te preocupes. Ya te pongo asistencia. Naren, sí, ya. Bueno, entonces, Arisa, problemas de internet. Dani está ahí como nerviosa. Dana está pensativa de la vida. Vamos con la siguiente persona, chicos. Hay que agilizarlo, ¿listo? Profesora, sí que yo expongo, aunque me toque la otra. Bueno, espérame, a ver, miramos a ver si Jaime se arriesga. Jaime, ¿qué es métrica? ¿Preparada? Jaime, Jaime. Profe, espere. ¿Qué espero? ¿Navidad, Año Nuevo? Bueno, entonces, vamos con Naren, que es una canción, chicos. Ojo, porque me dejan triste. Recuerde. ¿Qué cuántas personas se han saltado en un momento? Ya llevo saltándome tres. Tres, vale. Profe, yo tengo ya que iba a ser como un mes. Ok, ya la tienes a cien meses. Bueno, eso es lo importante. Bueno, vamos con Naren. Naren, que es una canción lista, preparada. Último llamado para Naren. No veo a Naren. Espera, yo te voy a hacer mejor. Dale, eso. Trata de enviarme algo y yo trato de... Bueno, entonces, vamos con Daniela Mejía mientras los otros se preparan. Ya después de Daniela, de Daniela Mejía, les voy a hacer... Bueno, Daniela me dijo que representara a alguien, entonces, muy buenos días. Entonces, te dejo... Profe... Dime. Creo que hay problemas... Profe, usted va a ser Jorge, va a interpretar a un niño, así que yo voy a ser la profesora el día de hoy. ¿Bueno? O sea, soy un niño y me llamo Jorge, ¿sí? Sí. Ajá. Y el niño... Y yo lo voy a... Mi día con el niño. Bueno, va a interpretar a otro niño que se llama Mauricio, ¿ok? Ok, me toca a... ¿A quién me dijiste? A Mauricio y a... No, a usted le toca a Jorge y a Juan y Mauricio. Entonces, Profe, el diálogo está en la diapositiva, así que no se preocupen. Listo, dale. Entonces, todo tuyo el escenario. Vamos a escuchar esta exposición. Bueno, buenos días, queridos compañeros. Bueno, hoy en día voy a ser su profesora y les voy a presentar... ¿Qué es una estrofa? Pongan atención porque al final voy a hacer preguntas. Bueno. ¿Qué es una estrofa? Jorge, escucha esta estrofa y me dices qué te parece. Tendió las redes con fuerza por sobre la mar salada. Expresó la luna llena sola en su red plateada. Pero, Profe, ¿qué es una estrofa? Bueno. ¿Qué es una estrofa? Se llama estrofa a los cementos en un poema. Se divide, compuestos, cada uno por varios versos. Equivale a las palabras de la prosa. Unidades estructurales mediante ese... mediante a las palabras... mediante que se conforman por una o varias proporciones en torno a un eje común de sentido o significado. Hoy en día, la poesía se limita el número de estrofas que puede tener un poema. Pero en pocas... en la antigüedad, la regla de la escritura lírica o reglas muy concisas... ejemplo... un sonema se compone obligatoriamente de cuatro estrofas. Dos de cuatetos, versos, o dos de... de sesos. Con estructuras rítmicas y sílabas proezas. ¿Y de qué se componen? Bueno, está conformado por... Por ejemplo, está conformado por grupos de versos que se separan otras mediante un punto aparte. Contienen criterios fijos en extensiones como la rima y el ritmo. Se clasifica según números de versos que contienen. Ah, entonces la estrofa tiende a ser corta. Formada por signos que separan sus versos, ¿o qué? Sí, esa es. Muy bien, Jorge. Este es otro niño que se llama Molisa. Ah, ok. ¿Me toca a mí también? Profesor, no. ¿Podría, profesor, nos podría explicar cada una de las características que lo componen? Claro. Por ejemplo, el verso. El verso es grupo... es un grupo de palabras que está sujeto a medidas, ritmo y rima, la cual produce un determinado efecto rítmico en forma de poema. Un verso está conformado por un conjunto de frases o oraciones cortas. La rima. La rima es un conjunto de fonemas que se repiten en dos o más versos como parte de una última vocada circulada dentro de un poema o una oración. La métrica trata la estructura de los versos y sus combinaciones, por lo tanto, también la rima. Y, pues, aquí la estrofa, que fue como les había explicado al inicio, se llama estrofa de los elementos en que un poema se divide compuestos cada uno por varios versos. Oh, claro, este tema es pan comido. Bueno, ahora me voy a hacer unas preguntas y me puede contestar. Bueno, cuando las estrofas no riman ni tampoco se ajustan a una métrica determinada, ¿de qué hablamos? ¿Alguien quiere ayudar, Daniela? ¿De un beso, profe? No. ¿Por qué nada más, socios? ¿Aquí también motive? ¿Por qué me puedes dar un ejemplo? ¿En esta? ¿En esta? ¿En esta? Bueno, en esta se las voy a explicar. Cuando las estrofas no riman ni tampoco se ajustan a una métrica determinada, estamos hablando de que, no, no estamos hablando de que, por ejemplo, la estrofa está en un poema, entonces el poema no sería como el verso seguido, sino sería, cada verso sería como si fuera un texto normal y tampoco estaría separado por sus comas. Entonces, a eso se le llama versos libres. Se le llaman versos libres. Entonces, bajemos a la siguiente. ¿En dónde también los podemos encontrar? ¿En el verso de las tropas y eso? No, yo ya se los había dicho. ¿En las canciones? ¿En los poemas? Sí, muy bien, Jorge. Gracias. ¿Y cómo las podemos clasificar? ¿Me di puntos de esas? ¿Cómo se puede clasificar? Es un grupo de colaboradores que está sujetado. O sea, ¿cómo se puede? No se levanta en la mano. ¿Puedo decir? ¿Cómo podemos clasificar? ¿Cómo podemos clasificar esos versos, esas estrofas? ¿Cómo las podemos clasificar? Eso lo arreglo yo, y en dos días ya son todos los dos. Ahí, ¿cómo lo podemos clasificar? Profe, sí, profe Daniela. Yo te lo dije en el video. Pues sí, tomándome voy a hacer el papel. Profe, ¿en qué sentido? ¿Cómo se dividen o cómo se clasifican las estrofas? Cuando hablamos de clasificar, estamos hablando sobre, por ejemplo, clasificar en el sentido del número de versos. Se clasifica en el número de versos. Entonces, por ejemplo, al inicio les había explicado cómo era, o sea, cómo se le llamaba a uno que tenía tantos tipos de números de versos. No, que te hice la jua, aquí no puso atención tampoco. ¿No? ¿Cómo, Joaquín? Visíbalos, visíbalos. Sí, por ejemplo, un ejemplo, el soneto. El soneto se compone obligatoriamente de cuatro estrofas, dos de cuartetos, versos, y dos versos de tercetos. Entonces, ahí ya estamos clasificando uno. Y el nombre sería soneto porque ya tiene su número de estrofas, entonces así se le llamaría. ¿Entendido? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, el texto es un grupo de palabras sujetas a... ¿Verdos y cofas? ¿Al tema? No. No me ponga uno, profe. No. ¿Cómo así, Jorge? Jorge? No. Algo caiga. Algo caiga. Algo caiga mucho, roca. ¿No? No voy a darla. Bueno. El verso es un grupo de palabras sujetas a medidas, ritmo y rima. Bueno, vamos a la siguiente. ¿De qué es lo que...? Profesor, está muy difícil. Está muy difícil. ¿Cómo así, Jorge? Le voy a bajar puntos porque yo lo expliqué muy bien. Y se lo dije claramente. Le pongan atención porque voy a hacer preguntas al final. Le voy a bajar puntos. Qué pena, profe. Ya le pongo cuidado. Bueno. Siguiente. ¿De qué es que trata la métrica? Está fácil. Es algo como... Algo de lingüística. Algo así, ¿sí? No. Terminamos. No. Es la separación de las sílabas. de la palabra o del verso. Muy bien, José. ¿Qué de ocho a nueve sílabas? No exactamente. La métrica trata de qué? Del orden de... El orden en sí de... de las estrofas. Gracias a la métrica es que podemos tener ese orden que va separado por sus comas o sus diferentes signos. Entonces, en sí, la métrica es como el orden del poema, de la estrofa, de las diferentes sílabas. ¿Entendía la clase hoy? También el ritmo de... El ritmo de... Al final. Gracias. Gracias. También la mujería profesora. No lo puede decir, Carlos, que no lo entendió bien. ¿Qué es que no entendió, Carlos? No, profe. No. ¿Qué te dice eso? Dice antes. Profe, castígalo. Menos 20 puntos. No, tiene 0. Bueno, gracias, Daniela. Trajiste a flote como un estilo de representación del tema. Me pareció bueno y que te sentiste ya como profe. Me pareció muy bien. Me pareció pertinente otra forma de llegarle a tus compañeros. El que estaba poniendo cuidado iba como comprendiendo de qué se estaba hablando. Hermosa, ¿qué te quería decir yo? El que va exponiendo... Dime. Era no menos porque usted sabe mi primer día, profesora. Eso no es nada fácil. Sí, no es nada fácil. Tampoco me pagan. Tampoco me pagan. Bueno, muñeca hermosa. Ponme cuidado. Yo en la otra hora te voy a poner la nota de la exposición y tú me vas a cargar ese recurso, ¿listo? Eso que utilizaste, ¿listo? Cada uno cuando va exponiendo yo le voy dando la nota y usted va agregando a la nota lo que va haciendo, ¿listo? No lo puedo hacer general porque no vaya y sea mi amigo o mi amiga que ya dice que expuso. Entonces la nota la pongo yo y le doy el aval a usted para que ingrese, ¿listo? Ya está. Pero por el momento pues no podemos hacerlo, ¿listo? Vamos a ir a descansar y nos vemos en el segundo ahora con los que faltan, ¿listo? Ya, el que le tocó y le tocó y porfa, chicos. Pero no, el que le tocó y porfa, chicos. Ah, después de eso. Chao, chao. Arisa, trata de cómo hacer para que quieras exponer porque no te escuchamos. Discúlpame, Arisa.